Este domingo volvemos súper renovados a la pantalla de Canal 13 y en especial en nuestro programa Sentimiento Animal con Natalia Borla. Javier Feandrino va a hacer la presentación entre Olivia y Morgan y Abby. También te la voy a presentar, vamos a presentar a Olivia a pedido de todos los televidentes, toda la gente que sigue Sentimiento Animal y que vino siguiendo durante todos estos nueve meses de la panza. La vamos a presentar a Olivia en el programa. Y también por supuesto el veterinario César Mena en su segmento de animales no tradicionales nos va a hablar sobre los cobayos porque hay muchísima gente que tiene un cobayo como mascota. Así que él nos va a explicar acerca de cuáles son los cuidados que tenemos que tener cuando elegimos un cobayo como animal de compañía. Así que qué les parece si nos encontramos este domingo unos minutos antes de las 13.30 horas para disfrutar juntos de Sentimiento Animal.